Seguimos, continúa la situación crítica en la ciudad de Bella Unión, aumentando la cantidad de auto evacuados y evacuados, sumando un total a esta hora de 103 personas. Nosotros tenemos la información correspondiente al día de hoy, que ha sido suministrada por la Superfectura de Puerto de Bella Unión, la cual a primera hora de la mañana, día a día, actualiza toda la información correspondiente del día anterior. Nosotros estamos en el momento con una altura del río de 8.76, fue lo que arrojó hace un ratito, capaz ya de estar en 8.80, porque hace un rato estamos en internet, está bien complicado el tema. El total de familias evacuadas al momento son 30, de familias evacuadas son 5, el total de personas desplazadas de sus hogares, hasta el momento son 103 personas, 73 mayores y 30 menores. Hemos visto, además de los alojamientos, algunas carpas del ejército que están cercano a los domicilios de algunas personas, sobre todo acá en la zona de Tropezón Tablero. ¿Hubo alguna disposición en este tema? Es así, las carpas del Escuadrón de Bella Unión han sido colocadas para familias que se auto evacuaron, tomaron la decisión de auto evacuarse y justamente como teníamos todas las carpas del Escuadrón disponibles para auto evacuarlas, las pusimos ahí en terrenos que han conseguido particularmente. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro, es decir, para los próximos días en cuanto a la crecida del río? Nosotros estamos esperando novedad actualizada en cuanto a la proyección del río Uruguay, pero manejamos la misma tendencia que ayer, la cuota máxima, el pico máximo de cuota va a ser el día de mañana, viernes, con una altura máxima de 9.40. ¿En cuanto a alojamiento para la gente que hay que evacuar? Estamos trabajando con los mismos alojamientos en el momento, tenemos los salones de multibuso de Malvinas y 6 de Mayo, allí en el barrio Malvinas y 6 de Mayo, ¿no? Y el otro alojamiento que tenemos es el fortín tradicionalista de Pueblo Guaraín, donde también tenemos familias evacuadas. Estamos trabajando con la Comisión de Emergencia para ver la posibilidad de conseguir otro lugar para poder alojar a familias evacuadas. Estamos en eso, todavía no tenemos la respuesta, estamos trabajando arduamente con la Comisión. Ya hicimos la recorrida correspondiente en la mañana de hoy con todo lo que tiene que ver referente al equipo técnico de la División de Desarrollo Social, su área de salud, en conjunto con el primer nivel de asistencia, con la RAP. Y también me tuve que venir para acá, tuve que suspender yo mi idea personal a Calpica, estamos haciendo un monitoreo de todas las familias ahí, tenemos una familia auto evacuada por el momento, y ya conseguimos lugar para evacuar, en todo caso, si hubiera familia en Calpica, que es el Salón Comunal. ¡Gracias!